hola chicos que tal como están yo soy lau y les traigo un nuevo vídeo para el canal que esta vez es de fashion famous y chicos el día de hoy estoy con mi novio kai porque estamos viendo a la nada porque nos estamos viendo tú y yo así como de que hay te miro pero no te miro mira nos van a dar ya dentro de poco en la categoría holiday normalmente siempre la da en español a la estaba dando en español pero a veces la da en inglés y pues yo no sé inglés y ahorita nos va a volver a salir en la cabeza medio que así que no siempre vamos a tener que usar el traductor por ejemplo aquí arriba dice holiday que es de cabello pelo de vacaciones si usamos el traductor nos dice chicos que es pelo de vacaciones así que supongo que tenemos que elegir algún peinado bonito no imagino yo si yo te imagino es un peinado bonito así el mande nada más las tocas si nada más las tocas y ya este color de que este cabello me gustó vamos a elegir ahora el color acá y yo me pagué las cosas vip después no sé si tú te las quieras comprar o algo así por el estilo ok como tú quieras es que a los vips los deja comprarse un poquito por ponerse un poquito más de cosas de cosas y así no 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 ocupas tanto show entonces excelente excelente ay así es todo de todo esto chicos es todo loco está bien lo que me va a cambiar ahorita el color del cabello no es que este traje está bonito pero no me convence a ver estos cuernos pongo este y le agrego una falda rosa una falda rosa una falda blanca blanca ok se ve bonito perfecto me voy a ir a poner otro cabello yo quiero ropa no no sé qué cara ponerme es que está dispersa por todos lados creo que me voy a dejar esta cara ay miren aquí tenemos a la compañera ahí bailando así si pero más que nada se enfocaba en el cabello por qué accesorios 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 necesito accesorios yo aseguré la ropa primero la verdad poner esta bolsa bueno no mejor este de aquí medio combina con mi traje así que supongo que no está tan mal pero de accesorios a verlos a todos con desprecio porque me mando a mí jajajaja me voy a poner estas antenitas así están bonitas están bonitas y pues chicos así es el resultado final vamos a ver qué tal nos va a ver si podemos ganar no lo sé esperemos te voy a ganar yo vamos a ver quién es el mejor modelo yo me viro más que tú te puedes poner lentes también después le vamos a dar un tour por el lugar al cais chicos ya nos dimos cuenta ok vamos a esperar las votaciones a que salga cais y a que salga yo ah el primero es cais a ver mira la verdad es que tu cabello está bonito tu traje está bonito te voy a dar cuatro estrellas ah y si no es que mi traje es feo es que se me hace que no combina cais mi traje está bien chilo es de la guerra de las galaxias ay si voy yo chicos y está pasando el señor de que vende cosas yo te voy a dar una estrella porque no tiene chiste les voy a bailar y listo chicos y hola de nuevo ya que me voy no 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 está muy feo pasamos al inicio chicos y bueno tiene que haber un pequeño corte hasta que pase el señor de las cosas vamos a darle cuatro estrellas chicos por fin ya se fue el señor que vendía cosas y le voy a dar tres estrellas yo le di menos una ¿por qué menos una? no me gustó su pelo ¿por qué? está bonito el rubio no eh creo que el siguiente paso ah es que antes Sky decía por último pero no menos importante y creo que la gente no le gustó que dijera por último pero no menos importante ya le cambiaron nada si no tiene chiste siempre tiene que haber alguien al último ella fue la última ah mira por último pero no menos importante ella ay mira ¿por qué camina como caballo? está bailando la verdad es que me gustó su traje y su peinado a mí me gustó su peinado yo le voy a dar cuatro estrellas mejor porque los rositos no combinan yo le di cinco estrellas cinco ya a ti te di una excelente vamos a ver qué tal nos va espero por lo menos ganar una vez ¿tú crees? gané yo eh y en primer lugar miren pero ya me ganó miren la también la campeona eso es una estafa porque te conocen los niños no aquí nadie me conoce verdad que no chicos y vamos a jugar una última partida vamos a ver Kai quedó con tres estrellas trece y yo diecinueve te gané Kai son unas sabatijas todos ustedes no le hagan caso chicos es que Kai no sabe perder así que vamos a esperar hasta la siguiente partida chicos nos ha tocado la nueva modalidad y nos tocó anime ay si soy un experto y nadie me gana vamos a ver Kai que tal nos va en tu en tu ¿cómo se llama? en tu experiencia fotística creo que yo trabajo para Europa esa es tu zona de confort en la del anime ah y todavía me corren me pegan las pulgas te pasas Kai anime tenemos doscientos treinta y nueve segundos el anime siempre se ponen como cabellos muy extravagantes y aparte de eso te doy de poner ropa extravagante me voy a poner este mítico peinado vamos a elegir ahora este color de cabello ay no queda feo este de aquí este de acá es que necesito un color de cabello llamativo pero como que a este tipo de cabello le se le ve muy feo y normalmente no utilizan este color de cabello sino uno parecido a este hay muchos ojos animes Kai tú vas a reconocer mi peinado si y este esta carita no la verdad se ve fea este de aquí me gusta me gusta la cara ahora hola Kai hola esas son caras de niña eh acá hay poquitas de niño mira aquí hay poquitas de este lado y la verdad es que hay muy poquitas de niños porque casi no hay niños jugando este juego es lo que siempre he pensado que deberían de poner más cosas de niño porque incluso la ropa de niño está fea córrele a buscar sus pantalones eeeh 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 que paso eeeh eeeh voy a poner este vamos a unir a las faldas ah no estos son los vestidos si alcanzo bien y creo que este rojito quedaría bien vamos ahora con las zapatillas estas zapatillas blancas ok no estas zapatillas blancas no nada más tembordos y esta es de aquí si se ve mejor y espada esta es de acá ay la verdad es que estas se le miraban bonitas pero vamos a ponerle como es de anime vamos a ponerle unas botitas de gatito bueno son como de conejo más bien si son de conejo chicos vamos con un pelo 25 segundos corre Kai corre todavía te la tienes que cambiar de color no se a ver a ver a ver a ver a ver ay no se que ponerme ay este traje estaba genial me lo hubiera puesto 7 segundos no llego no llego yo quería ponerme un accesorio en la cabeza no llego no ya parece que me explotó un boiler bien genial bueno es que encantado estilo anime vamos a ver me hubiera visto mejor con el traje que me puse hace rato si pero te quitaste las cosas no se porque es que te pica donde es que chicos Kai está jugando desde el teléfono y es muy fácil este juego desde una computadora la neta si chicos vamos a ver este de aquí este no parece anime no le voy a dar dos estrellas por el intento no es que si no se ven los chicos anime no se que opinen ustedes chicos ustedes también voten digan el primero tantas estrellas el segundo el primero tiene menos 10 puntos si fácil este si parece dice que es Eren de Shingeki no Kyojin pero no se me hace que se parezca le voy a dar tres estrellas yo digo que porque si parece parece un vato que está en la playa si pero no había ropa de Naruto o pero lo mismo yo también quería esa si parece una chikari si y parece una ganguro no? ganguro ganguro eso de las super gals los chicos que es el ganguro? has visto las super gals? no ni quiero no no tienes que ver está bonito ay sigo yo aquí voy yo hola creo que Lau se cree Sakura Caracaptors pero no me parece ni no miraste el peinado que traigo? si sabes que mítico peinado es? si la hermana de de la que sale en Ranma dice se supone que era Nezuko Nezuke es ah ok si si cierto le voy a la cuatro estrellas yo si se quien es la verdad ay no alcance a ponerle las cuatro estrellas yo si se quien es pero se miraba bonito es un conejo que? dos estrellas por su intento una estrella porque no le salió bueno le voy a dar una estrella porque la otra yo le quería poner las cuatro estrellas pero no alcance yo si le di cuatro porque tenia y Kais sigue el Kais no sigue Graciela chicos no sale el Kais ok si le voy a ganar sería Graciela Graciela lo siento te están diciendo que fea creo que no haber llegado el ultimo como nosotros si la vez pasada chicos ese nada más que ese no lo grabé se fue por donde no era ah por fin el siguiente pasa Kais dame cinco estrellas te voy a dar cinco estrellas ves parezco el personaje malo que asalta en la calle nada más por por la cara que trae tu personaje ¿no? ¿no? estás bien bueno chicos eh gané yo gané chicos he ganado creo que algo ataca en la cocina si se escuchó un ruido raro chicos fui la mejor Kais perdió Kais quedó con dos quedé en cuarto lugar quedé en cuarto lugar eh no que conste que quedaste empatado con el tercer lugar eh ajá mira mira básicamente quedaste en tercer lugar también si me hubieran dejado votar a mi quiera ganar pero bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren más videos de Fashion Famous que a mi novio Kais y nos vemos en un próximo video adiós pero no había ropa de Naruto